Se llama El día que secuestraron a Pucho, que fue editada y publicada por Hojas del Sur, forma parte de su catálogo junto a otros escritores. Y bueno, la idea surge porque en el año 2008-2009, cuando el jefe del clan de Puchos, de los Puchos, Arquímedes Pucho, quedó en libertad condicional, bueno, pude como periodista obtener los primeros tres reportajes cuando estaba en libertad condicional. Esos reportajes, bueno, tuvieron una amplia difusión en diarios y medios nacionales y provinciales. Y a partir de esos archivos y ese vínculo periodístico que quedó en el tiempo, muchos años después lo retomé, fui pensando un poco las voces narrativas que podían tener una novela en torno a eso. Y bueno, construir esta ficción que quedó plasmada en esta novela que se presentó el sábado acá en Villa de Merdo. Una novela que, bueno, está donde hay una puja o una pulseada psicológica entre un periodista y un criminal. Y bueno, en esa trama se mueve la novela. No para contar lo que ya se sabe de este clan familiar, los secuestros y crímenes por los cuales fueron condenados, sino que muestra otra faceta de un criminal con 80 años en libertad que sigue teniendo la maldad en los ojos, ¿no? Siempre decía Ricardo Piglia, la ficción no es ni verdadera ni falsa. Por lo tanto, en ese movimiento, digamos, entre lo verdadero y lo falso, los lectores, bueno, vayan descubriendo qué es en realidad lo que sucedió, ¿no? Gracias. 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 Gracias.